Hola, ¿cómo están? Les saluda con muchísimo gusto Jessica Carrillo. Bienvenidos al programa. Vamos a comenzar en México, y es que hay un panteón de Aguascalientes donde los difuntos desaparecieron misteriosamente con todos los féretros. La noticia alertó muchísimo a los familiares que llegaron desesperados a buscar a sus muertos. Y nada, Agustín Olay nos cuenta qué es lo que está pasando desde la Ciudad de México. No nos han dicho nada. Doña Francisca llora mientras observa la tumba vacía donde estaba sepultado su esposo. ¿Qué fue lo que pasó? Pues que se hundió hoy. Quiero pensar que está en esa parte. Como ella, muchos otros buscaban a sus muertos en este panteón de Aguascalientes. Quiero preguntar si nos pueden dar informes a ver qué pasó. Si pueden observar aquí, ya no se encuentran los cuerpos. Todo comenzó el lunes cuando Ingrid Vázquez denunció en su cuenta de Facebook que varios cuerpos, incluido el de su hermano, habían desaparecido misteriosamente. Ya no hay cajas ni cuerpos. Así están en todas partes. Pueden checar. Pueden ver cómo las lápidas cayeron encima de las cajas. No sabemos qué pasó con los cuerpos. Al propio secretario de Servicios Públicos Municipales, la noticia lo tomó por sorpresa. Yo no tengo mucha información de eso, ni ningún familiar se ha acercado a la secretaría. El gobierno de Aguascalientes ofreció una aclaración vaga de lo que había pasado. Parece ser que hubo una afectación al terreno. No conozco muy bien la nota. Y obviamente al hacer las reparaciones o remolaciones o algo así, ya los cadáveres no están ahí. Voy a tratar de pasar por aquí para hacerles una toma porque está todo enjaulado. Fue la misma Ingrid quien reveló en el video, con miles de reproducciones, que una parte del suelo del panteón se habría hundido con tobitumbas. Pueden observar toda esta parte en donde se hundió también. Si tienen familiares, ustedes, por favor, vengan y chequen todo esto. Muertos que por ahora parecen no pueden descansar en paz. Esta misma tarde el panteón nos dijo que en realidad solo 12 tumbas fueron afectadas por el reemblondecimiento de la tierra debido a las intensas lluvias. Así que tuvieron que mover los cuerpos de emergencia, lo que impidió avisarle puntualmente a las familias. Jessy. Gracias a Agustín y en cualquiera de los casos el ayuntamiento de Aguascalientes ya tomó cartas en el asunto. De hecho, clausuró los trabajos de rehabilitación y está analizando posibles sanciones en contra del panteón. Se formó una cadena humana para proteger a un padrín documentado que iba a ser arrestado por la migra. Es un caso de solidaridad que ha presionado y ha resonado en el país. Gracias.